En Bacúver la hora es... 9 y 3 minutos Net Radio creada para ti ¿Qué me gusta? Compartir y ayudar a las personas Soy Azulaira y te invito a que juntos construyamos la vida que deseamos Todos los sábados, 9 a.m. en tu programa WELNES Aquí, en Net Radio, la radio creada para ti ¿Crees que en realidad existe el destino? ¿O eres tú quien lo va cocreando? La primera experiencia es la llegada a este mundo a través de una familia Y te has puesto a reflexionar qué pasa en nuestras relaciones Padre-hija, padre-hijo Y el impacto que tiene esta relación a lo largo de tu vida Esto tiene más importancia de la que imaginamos Así que te damos la bienvenida a nuestro programa WELNES Bienestar para compartir lo mejor de la vida Soy tu amiga Azulaira, Diana Hernández Y estaré acompañándote a la siguiente hora Estamos transmitiendo desde Vancouver, Canadá para el mundo Allá se encuentra nuestro productor, Checo Negrete Y gracias a la tecnología los acompañamos desde Toluca, México El tema de hoy, amigos, es Sanando vínculos, padre-hija Y para compartir este tema el día de hoy Nos acompaña Ángela Aquino Bienvenida a Net Radio y a tu programa WELNES Gracias por acompañarnos el día de hoy, Angie Angie para los cuates, ¿no? Claro que sí Muchas gracias a ti por la invitación Oye, qué gusto estar aquí Fíjense que Angie pues ya tiene algunos años que la conozco Yo sí, que más de 10, ya no digo más porque siempre luego pensamos que es desde el cunero Pero bueno, este año entre otras cosas Ella estudió derecho, leyes y si eras media derecha o más o menos Sí, eso sí, puedo decir que soy muy derecha Totalmente, fíjense que antes de empezar el programa estábamos platicando Que es un poco lo que le llevó a tomar la decisión de estudiar leyes Y así como a lo mejor a varios de nosotros nos pasó al momento de elegir una carrera Bueno, en mi caso yo no tenía claro que tú sí Pero querías otra cosa de lo que te decían que te ibas a morir de hambre Y entonces mejor decidiste estudiar leyes Algo donde pues tuvieras una buena alimentación Techo, sustento, ¿no? Manera de vivir Yo creo que es más bien encontrar algo que me hiciera sentir importante Que le diera orgullo a mi familia Pues yo soy la mayor, o sea, del entorno familiar Ya te contaré después cuál es mi origen Pero sin duda buscar algo que hiciera sentir mucho orgullo para mi familia Sobre todo para mi mamá, ¿no? Entonces, y algo que me dejara mucho dinero Porque yo quería salir del entorno social que veía y que no me gustaba Entonces sí fue más movido en Ah, si no me puedo dedicar a lo que verdaderamente quiero Entonces buscaré algo que me dé estatus, que me dé poder Y bueno, encontré en el derecho esa forma ¿Por qué? Porque después entré a trabajar al Poder Judicial Y mi sueño era ser juez, magistrado O sea, yo me veía así en lo alto Para tener chofer, para tener una casa O sea, era mucho esa cuestión material La que me movió para tomar esa decisión ¿Cuántos de nosotros nos ha ocurrido lo mismo? Yo creo que a muchos Porque sabes que como vivimos, como bien lo dijiste, en un mundo material De pronto le damos más importancia que a la parte del ser Que cuando lo conjuntamos, bueno, nos da algo maravilloso Y ya les iremos platicando, amigos Pero bueno, vamos a empezar por el inicio, Angie A ver, ¿quién es Angie? Ok, pues yo creo que Angie es una persona como tú Y como muchas que hay Que en realidad no sabía quién era O sea, creció ¿Cómo creciste? Cuéntanos O como desde el inicio Todo empezó desde que yo era un pequeño espermatozoide Y literalmente, sí, les comento Mis papás, mis papás biológicos Son doctores Mi mamá Nació en la Ciudad de México Se fue a hacer su servicio a Yucatán Ahí conoció a mi papá Mi papá Es de una clase social Por llamarla de cierta forma Pues más alta que mi mamá Y mi papá siempre fue ojo alegre Mujeriego y todo eso Pero mi mamá se enamoró loca Y perdidamente de él Y ella me cuenta que Desde que lo conoció Decía, yo quiero tener un hijo de él O sea, para él Fue su máximo Ese hombre Y supongo que yo decidí Nacer en esa emoción En ese amor Que mi mamá sintió por mi papá Y que mi papá Hoy sé que también sintió ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno Llegué yo Cuando mi mamá le dice a mi papá Que está embarazada Le dice pues felicidades Eres la madre soltera Mil ocho mil de este mundo Y entonces Pues mi mamá se indigna Porque lo que ella quería es O esperaba Que se casaran Y que tuvieran una familia Entonces mi mamá Se enoja Se regresa a México Le cuentan mis abuelos Mi abuelo Pues obviamente Se decepciona mucho de ella Y le dice Le deja de hablar Y cómo es posible Y profesionista Y sales con esto Ella decide ser madre soltera Nazco Después dicen que me vio mi abuelo Y que me vio tan bonita Que dijo Ay ya se me pasó Pero pues bueno Mi mamá Tomó la decisión De dejarme a cargo de mis abuelos Ella tuvo que esforzarse mucho Para sacarme adelante Casi no la veía Se iba a trabajar a Puebla Básicamente yo crecí Con tus abuelos Con mis abuelos Este Y ¿Eso hasta qué edad fue? Más o menos Hasta los cinco años Más o menos Cuatro o cinco años Y en ese momento ¿Te acuerdas un poco? ¿Tienes recuerdos? O sea ¿Buscabas a la figura paterna O a tu abuelo le decías Papá? ¿Te acuerdas algo de eso? Yo no Yo no recuerdo mucho Cómo me expresaba Pero en la casa donde crecimos Bueno Estaban otros primos Y todo Y todo eso Yo en ese tiempo Me llamaba Ángela Campuzano Ramírez A mí me registraron Con el nombre de mi mamá Obviamente Y eso es algo que Me acabo de hacer consciente Hasta hace Unos meses Porque digamos Yo en ese tiempo Me llamaba Ángela Campuzano Ramírez Y así cursé El kinder Y la verdad Yo no recuerdo Cómo percibía El mundo ¿No? El mundo en comparación A mis compañeros Lo que sí recuerdo Es que siempre Jugaba sola O sea Yo podía ver a mis primos Que estaban jugando Por su lado Y yo recuerdo Muchas veces Que yo estaba por mi lado Sola Siempre he sido De mucha imaginación Entonces Él me ponía a vender O soñaba En hacer ciertas cosas ¿No? Y bueno Yo creo que Algo pasó Por la mente De mi mamá Que dijo Oye Yo creo que Hay que darle Una familia ¿No? Y eso lo sé Porque Hace dos años Tuve la oportunidad De viajar A Cancún Con ella Y estuvimos platicando Y entonces Pude comprender Muchas cosas De cómo fue Ese proceso ¿No? Entonces mi mamá Decidió darme Una familia Y encontró A otra persona Que es Completamente El opuesto A mi papá Biológico Pero sí Opuesto En muchos sentidos Y Ahí es donde Se casan Me registran Y entonces Cambia mi nombre A Ángela Aquino Campuzano ¿No? Obviamente Pues yo no lo sabía Para mí Me dijeron Él es tu papá Y yo el recuerdo Que tengo Es de Él es tu papá Y yo crecí Con Él es tu papá En el intelecto En lo racional Era Él era mi papá Pero En lo sentimental Yo jamás Lo sentí Como mi papá Porque Yo veía Como Mis compañeras De la escuela O como Se ayudaban Con su papá Y decía Híjole ¿Y yo por qué No me puedo Llevar así Con mi papá? Fue una situación Muy Muy complicada ¿Por qué? Porque fue muy Exigente conmigo Porque me Me pegaba Porque incluso En esas veces Que me pegó Yo le Lo acusé Con mi mamá Y entonces Ella como que No me creía Mi mamá Siempre Trabajó Mucho tiempo Entonces No estaba en casa Ella no se daba cuenta De muchas cosas Que pasaban Y Y bueno En una ocasión Hubo una discusión Tan fuerte Que Que mi mamá Dijo Me voy a divorciar O sea Ya no te quiero Volver a ver Y yo me acuerdo Que en ese En eso Pues yo estaba Súper chiquita Y vi a mi mamá Llorando Y ya se cuenta Que dije Por mi culpa Está sufriendo Así O sea Y yo no quiero Que sufra así Entonces Tomé la decisión De decir Bueno pues Tengo que aguantar Este Tengo que aguantar Porque si no Yo no quiero ver A mi mamá Siempre así Sufriendo Fíjense Esto que nos va A estar compartiendo Angie Primero muchas gracias Por abrir tu corazón Gracias Porque son temas Complicados Que aunque ya hayan pasado Y se vayan acomodando Bueno El abrirlo así Nos hace sentarnos A reflexionar Cómo estamos Cómo ha sido nuestra vida A través de A través de los años Porque no es Le doy vuelta A la hoja Ya pasaron 10, 20 Este 30 años Y total ya Hoy Se me olvidó No No se olvida O sea En el subconsciente Y a flor de pie Siguen estando Estas sensaciones Lo que tú decías Estas emociones Esto que decías Bueno Que me decían Que era mi papá Y yo lo quería ¿No? O sea Compartiendo A lo mejor llegar A abrazar Había un algo Que no sentías Y entonces Esta parte de decir Pues voy a aguantar Bueno Bueno Voy a aguantar Ahora sí Que este Fuerte y callada Para Pues para que mi mamá Puede estar bien Que Qué Qué Decisión Y qué carga Tan grande Te pusiste En los hombros En ese momento Sí Claro Y de hecho Eh Fue una época Porque aparte Mi mamá ya estaba embarazada De mi primer De mi primer hermano Entonces pues Todo Todo lo que se mueve Me imagino En un niño El sentirse Desplazado Por Alguien que está Por llegar Y aparte Un papá Que no te quiere O sea Fueron muchas cosas Ah Me enfermé Y Tuve un Falso Positivo De leucemia Obviamente Mi mamá Bueno Sí Me enfermé De hecho Me enfermé Cuando me llevaron Al hospital El primer análisis Resultó que era Que tenía leucemia Y Pues mi mamá A mi mamá Siendo doctora Le dijeron Oiga doctora No No se preocupe Vamos a hacerle Otro Otro estudio ¿No? Esa noche Mi mamá Platicó conmigo Eso sí lo recuerdo Muy bien ¿Cuántos años tenías? Tenía seis años Este Me abrazó Y me dijo Que no me podía morir Este Que yo era producto De su más grande amor Y que no me podía morir Entonces me llevaron Al otro día A hacer Otro estudio Y salió negativo Entonces estaba así De híjole Tenemos que volver A comprobar El análisis ¿No? Y bueno Afortunadamente Salió negativo Yo estoy muy bien Pero sí me gusta Contar esa parte Porque Creo yo Que Lo que me salvó Fue el amor de mi mamá Sí El abrazarme Y el explicarme Y sobre todo El decirme Tú eres producto Del más grande amor Fueron palabras Que las sigo recordando Y que digo Ay sí es cierto Soy producto Del más grande amor ¿No? Este Eso me salvó Y creo que eso Me hizo muy llevadero El Lo que siguió Porque Digo Sin el afán De hacer De hacerme la sufrida Pues digamos Seguí teniendo Muchas presiones Porque después Me encargaron A mi hermano Yo le llevo Seis años Me tuve que hacer Cargo de mi hermano Porque te digo Pues La situación económica En la casa No era muy buena Y entonces Pues trabajaban Y yo tenía que apoyar Y después llegó Mi segunda hermana A la cual le llevo Diez años Y literalmente Yo fui su mamá Entonces yo a los Diez años Y yo tenía una vida De 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 muy grande ¿No? Mis primos me decían Tú te ves como una señora Y Y la verdad es que sí Yo recordando esa etapa Decía Sí es cierto Estoy creciendo Como una señora Ya tenía muchas responsabilidades Y en ese momento A los 12 14 años Volví a caer En otra depresión Muy fuerte Qué barbaridad Cuántos Cuántos cortes Impactos fuertes Al sentir ¿No? O sea Yo sí creo Que Es importante Reflexionar Todo esto Que nos compartes Qué es lo que a mí Me ha pasado O sea Con qué me identifico Porque a lo mejor En la línea De la relación Padre e hijo A lo mejor de pronto Con quien tenemos Temados Con la mamá Con el papá Pero son Así yo digo Impactos O sea Impacto Que nos va Desinflando O sea Que nos va Moviendo Entonces A los 6 años Tienes como una Sí Yo sí creo que El primer diagnóstico Era positivo Yo también Y entonces Lo que lo dijiste De verdad El amor Es la medicina Más grande Que puede Que hay Para todos los humanos Porque nos conecta Nuevamente Con la esencia Y entonces tú Al sentirlo Y al experimentarlo Dice Ah Pero exacto Tuviste que crecer Demasiado rápido Y saltarte una etapa Para hacerte cargos De tus hermanitos De verdad Que eso es algo También que reconozco Muchísimo en ti Toda la fuerza Y la grandeza De lo que hoy eres También tiene que ver Por eso que te formó Amigos Estamos platicando Con Ángel Aquino Acerca de la historia Y estos vínculos Padre e hija Vamos a ir a una pequeña Pausa Estamos en Wermes Ya volvemos Estás escuchando Net Radio Online Qué bien La hora de lunch Y la pregunta de siempre Chicos A donde vamos Vamos a comer Ven a Playa Tropical El mejor restaurante mexicano En New Westminster En el 334 De la calle 6 Pozole Menudo Y lunch special Todos los días Flautas Enchilae Camano Enjeviche De pecao 10 variedades De tacos Qué rico Música en vivo Viernes y sábado Prueba la bebida De la casa Nuestra deliciosa Tropicadita Música Sabor y hospitalidad mexicana Restaurante Playa Tropical Menciona este anuncio Y en la compra de tu meal Un jarrito gratis Buscamos motivar tus sentidos No te apartes De esta sintonía Net Radio Creada para ti Ya regresamos a tu programa Wellness Bienestar para compartir Lo mejor de la vida Estamos transmitiendo Desde Vancouver, Canadá Para el Mundo Y amigos Ya que nos estamos escuchando Si tienen oportunidad De regalarnos Un like En netradionline.com Se los voy a agradecer Mucho Y además van a ser Los primeros en enterarse De la programación Y los eventos Que tenemos El día de hoy Estamos teniendo Un programa Bueno Súper Profundo Que llega a las entrañas Y que nos va a ayudar A ir Reconociendo primero Cómo es que llevamos Nuestra relación Nuestro vínculo Padre-hija Padre-hijo Y para llegar A esta parte Hermosa Para poderla Sanar Y de ahí Que tomemos Toda la fuerza Para seguir adelante Hoy en el programa Nos está acompañando Angélica Aquino Y nos estaba Platicando Antes de ir al corte Comercial Un poco de su Historia de vida Que ha sido Fuerte Como la elegiste ¿No? Yo sí creo que Como almas Elegimos a dónde llegar Y las condiciones Y entonces Vienes producto De un amor Muy grande Por parte de tu mamá ¿No? Decías Este Ella se enamoró Perdidamente De su hombre Y el hombre Al enterarse Que estaba esperando Dijo pues Gracias por participar Que te vaya muy bien Sin embargo Algo que siempre Admiro mucho Es la decisión De continuar Este El La etapa Que sigue Y entonces Convertirse En madre soltera Pero naces tú Sigues creciendo En algún momento Tu mamá Elige Casarse Para poder formar Este Una familia Y bueno Te toca un papá Un poco Exigente Que mucho de ello Pues te ha ayudado A ser hoy lo que eres Pero en su momento Sobre todo siendo una niña Pues se requiere esta figura Esta figura paterna Que Que no está O sea No está amorosamente Como Bueno Ahora sabemos un poco Que es importante Y compartiendo Y después Bueno Tu mamá Este Se embaraza De tu hermano Luego de tu hermano Y tú te quedas A cargo de ellos A los 10 años A los 6 te enfermas No Te da Bueno Te dan un diagnóstico De leucemia Y gracias al amor Se recupera esa parte Y luego Te vuelves a enfermar Que barbaridad Que pausas Va dando la vida Para decir Ojo Hay algo que no está bien Que pasó después Anche Si En realidad No fue como tal Una enfermedad Yo ya estaba Muy deprimida O sea Mi escape Fue La escuela Eso sí Siempre fui Muy buena estudiante Siempre estaba En el cuadro de honor Yo era el ejemplo Para muchos De mis compañeros Y digamos La envidia De muchas mamás Porque querían Una hija Como yo Pero muy pocos Incluso muy pocos De mis amigos O de mis compañeros De la escuela Sabían que llegando A casa Todas las labores Que tenía que hacer Y me dormía En esa época También me empezaron Muchas migrañas Otra vez fui a dar Al hospital No había nada O sea Entonces Mi mamá Como ya empezaba A sospechar De que algo Estaba pasando También me veía Muy triste Y fue En ese momento Cuando una de sus amigas Nos invita A un curso Que a mí me cambió La vida Es Symposium Del doctor Romero Y me llevaron A los 14 años Fue cuando mi mamá Tomó la decisión Y me dice Mira ven Yo no quería ir Básicamente me llevó A la fuerza Y ahí me metió Y pues es Todo un fin de semana Para mí es Ese simposium Ese curso Es un ¿Cómo decirlo? Pues es todo un proceso ¿No? Y un curso De amor Y de entendimiento Muy grande Entonces Ahí pude comprender Muchas cosas Y Para mi buena suerte Saliendo de ese curso Mi mamá Habla conmigo Y me dice Oye ¿Sabes qué? Bueno Quiero Quiero decirte algo Ya no sufras Tu papá No es tu papá Tú tienes otro papá ¿Qué fue ese notic? Qué fuerte noticia ¿Qué pasó en ese momento contigo? ¿Qué sentiste? Para mí fue alivio O sea Siendo muy honesta Para mí fue así de Ay gracias Algo dentro de mí Me lo decía Me decía Que esa persona No podía ser mi papá ¿No? Y pues básicamente Me dijo Yo ya hablé con él Este Y te espera Él Te va Ya arreglamos todo Para que lo vayas a conocer Mi papá Pues ya estaba viviendo en Cancún Él es un anestesiólogo reconocido en Cancún Y pues me mandan para allá O sea literal Mi mamá me dijo Ya la próxima semana Te vas a Cancún ¿No? Y todos dicen No Cancún En el paraíso Y todo eso Pues a mí me mandaron sola Y recuerdo que Cuando estábamos en el aeropuerto Mi mamá me dijo Mira aquí está este dinero Si tu papá no va Me hablas Compras el boleto de regreso Y aquí te voy a estar esperando ¿No? Y yo decía Pero ¿Cómo mi papá no me va a estar esperando? ¿No? Si mi mamá está Este Medio mal ¿No? Y pues literal Llego a Cancún En ese entonces El aeropuerto era muy pequeño No está como Como ahora Y recuerdo que Bajamos Voy por Por mi maleta Y se empieza a ir la gente O sea Y obviamente te digo Yo tengo una imaginación muy grande ¿No? Y yo me imaginaba Que me iban a estar esperando Con mariachi Y una Carta de bienvenida O algo así Y cuelgo haciendo mi sorpresa Todos se fueron Y Y nadie llegó por mi O en ese momento No había nadie ¿No? Y empezaron a pasar los minutos 15 minutos 20 minutos Y nadie llegaba ¿No? Y justamente Cuando yo estaba por cumplirse Una hora De estar ahí sola Esperando Dije Pues ¿Qué pasó? ¿No? Mi mamá tenía razón No vinieron por mi Y yo ya iba directo A un teléfono A marcarle Y decir Oye ¿Sabes qué mamá? Pues me voy a regresar Porque nadie llegó por mi Cuando en ese pasillo Escucho que me dicen Ángela O sea Y por primera vez así Yo ser consciente De que Pues alguien Me estaba llamando Y que ese alguien Era mi papá O sea Fue como voltear Y decir ¿Eres tú? Y pues sí Ahí estaba mi papá Vestido Con su uniforme Del quirófano No llegó Porque estaba En una cirugía Que se complicó Y pues me dijo Discúlpame Pero pues se complicó Este Pero ya estoy aquí Vámonos Ya Ya está Marta Esperándonos Y yo dije Marta Pues quién ha de ser Marta ha de ser La que le ayuda A hacer el El aseo Y en ese Transcurso del aeropuerto A A la A la ciudad A Cancún Él empezó a platicar Como si nada O sea Y como estuvo el viaje Y que estás estudiando Y estás por Estaba por salir De la secundaria Y Y la prepa Créeme Como si nada Hubiera pasado O sea Como Como si siempre hubieran Estado juntos Híjole Saben que me estoy aguantando Porque ya estoy que yo Aquí con Magdalena De escuchar Esta conmovedora historia Sí Yo también O sea Hace mucho que no No platicaba Así Como lo estoy haciendo Y me emociona Porque Pues digo Creo que soy muy afortunada Y ahorita te voy a decir Porque Llego Me presenta Marta Nunca me dice que su esposa Mi papá siempre ha sido así O sea Tiene como Su forma muy particular De ser Y resulta que Marta Pues es su esposa Y comiendo Ella me dice Ay sí Porque tu papá Ya me contó de ti Me ha dicho que eres la mayor Eres la luz de sus ojos Entonces para mí Fue así de Mi papá Habla de mí O sea Mi papá O sea Sí me tiene en el radar Yo creo que Que para mí Siempre tuve señales Siempre tuve señales De que mi papá Estuvo Estuvo ahí Aunque yo no lo pudiera ver O sea Y Y platicando ya con él Tuvimos La oportunidad de platicar a solas Obviamente yo en ese momento Todavía guardaba mucho rencor Porque Bueno Él siendo anestesiólogo Gana Gana bien Y yo tengo medios hermanos Yo soy la mayor de todos Este Y a ellos Siempre les pagaron Las mejores Los mejores colegios Y ellos estuvieron En una muy buena vida A todos los reconoció Y a mí no Y entonces eso me hacía guardar Mucho rencor Porque de verdad Yo vengo de una familia Pues donde Se le batalló No Batallamos para Para salir adelante Y yo recuerdo que Que le reclamé Y que le dije Oye es que ¿Por qué nunca Me buscaste? ¿Por qué nunca Te preocupaste por mí? O sea Yo estudié en una primaria Literal de lámina Este Y le decía No se me hace justo Que yo haya tenido que estudiar En una escuela de lámina Por si no lo sabes Y que mis hermanos Siempre tuvieran Lo mejor Eso no O sea Eso no lo entiendo Y bueno Las palabras de mi papá A mí en ese momento Me parecieron muy fuertes Pero Hoy sé que me los dijo Por algo Me dijo A mí no me culpes De tu infelicidad Literal Imagínate Lo que fue Para una niña De 14 años Escuchar de su padre A mí no me culpes A mí no me culpes De tu infelicidad Y saliendo De un curso Donde te dicen Tú eres inicio y fin De todo lo que te pasa No bueno Ahí para partir Vendose el alma Claro Entiendo no Entiendo que Ese curso a mí me preparó Para escuchar Esas palabras Pero que En ese momento A los 14 años Yo todavía no comprendía No comprendía Lo que quería decirme Mi papá Con a mí no me culpes Con tu Por tu infelicidad Y desde ahorita Quiero que sepas Que la única responsable De tu felicidad Eres tú La única Y eso grábatelo bien O sea Tú eres responsable De tu felicidad Obviamente Yo lloré Y lloré Y lloré Y decía ¿Cómo es posible Que Que me diga eso ¿No? Total Regresé A Toluca Y fue Regresar con un sentimiento De mejor me hago A la idea Que no tengo papá Porque yo no Yo realmente No le vi Ese Entusiasmo Y sobre todo Por esas palabras Que me había dicho Yo las interpreté O las percibí como Yo no te voy a hacer feliz Ni esperes nada de mí Ni nada Cosa que no es cierta O sea Esa fue una percepción Y Y realmente Pues Me empezó a mandar Dinero Pero yo lo sentía Así como Ay Tú sobras ¿No? Él me trató De explicar En esa En esa plática Que Sí me buscó Que realmente Que quien no quiso Que tuviéramos contacto Fue mi mamá Él me explicó Que él me quería Reconocer Pero mi mamá dijo Si no te casas Conmigo Te olvidas De nosotras Él incluso Me dijo Yo en navidades Te hablé Yo te escuché O sea Yo escuché Tu voz de pequeña Y tu tía tal Si no me crees Tu tía tal Te lo puede decir Y créeme Cuando Me lo va diciendo Yo empecé a recordar Y decir Sí es cierto A veces me ponían Al teléfono Y sentí muy bonito El saber Que mi papá Buscó la forma De acercarse ¿No? Pude comprender Que quizá Pues la desilusión Que sintió mi mamá Fue la que la llevó A tomar La decisión De apartarme ¿No? Pero que en realidad Esas circunstancias Son De mamá y papá O sea Yo realmente Yo sé que soy Una hija deseada Mi papá Me hizo sentir Me escribe poemas Actualmente Me manda Los mensajitos De Eres una diosa Divina diosa Que es algo importante A mí Me han preguntado Oye ¿Tú te sientes O tú eres una hija Rechazada o no deseada? Yo digo No En realidad Yo soy una hija Deseada Que tuvo circunstancias O que eligió circunstancias Quizá para vivir Ese rechazo ¿Qué es lo que me ha Hecho crecer? ¿No? Tiempo después Me caso Y mi esposo Se le ocurre Que era buena idea Irnos a vivir A Cancún A ver Vamos a retomar Un poquito Vamos a respirar Porque esto bueno Me tiene a mí Con el ojo Más que cuadrado Vamos a una pequeña pausa Estamos en wellness Y ya volvemos Net Radio Online Escúchanos todo el día Todos los días Ya regresamos a tu programa Bienestar para compartir Lo mejor de la vida Amigos Después del programa Recuerden que subimos El podcast En mi facebook Azulaira Ahí lo pueden escuchar Las veces que quieran Para compartirles El tema de hoy Es muy importante Y de gran eco En nuestra vida Que es sanando vínculos Padre e hija Hoy nos está Compartiendo Su experiencia Desde el fondo De su corazón Ángela Campuzano Muchas gracias Angie Por estarnos diciendo Bueno ahorita Nos estaba contando Cómo es que Conoció a su papá Biológico Y en el fondo Que siempre supiste Que había algo ¿No? Había Había algo Y que ahorita Antes de irnos También a corte Mencionabas Que Eres una hija Deseada Y de mucho Amor Con circunstancias Eso me parece Muy rescatable Porque cada uno De nosotros A veces Tenemos Muchas posibilidades De interpretación Sin embargo Es entender Que Venimos de una Relación De amor Independientemente De las circunstancias Cuando tenemos La fortuna La bendición De escucharlo Como en tu caso Bueno Algo Algo termina De integrar Esa certeza Sin embargo Aunque no estén Las palabras Tal cual Si siente En tu corazón Amigo Que nos escuchas Que ahí está Sin embargo A veces Nos mueve El miedo El odio El enojo La frustración La impotencia Y vamos poniendo Capas Para no poderlo Abrir Para poderlo Compartir Pero bueno Ahí está Y fíjense Que ayer nos estaba diciendo A los 14 años Su papá le dice Bueno No Soy responsable De tu felicidad Depende Depende de ti Que fuerte Porque bueno Estaba súper chiquita Pero gracias a eso Creo que ha sido Un estandarte Porque lo tienes claro A través de estos años Lo has tenido claro Eso no quiere decir Angie Que haya sido fácil El camino ¿Cómo es que empezaste A sanar? ¿En qué momento Se dio? Como te comentaba Tiempo después Me casé A mi esposo Se le ocurrió Que era una buena idea Irnos a vivir a Cancún Y yo decía ¿Por qué Cancún? Ahí está mi papá Estuve allá Tres años y medio Y los primeros dos años Vi poco a mi papá O sea En realidad No tenía ganas de verlo Comíamos Y cuando comíamos Yo sé que internamente Lo juzgaba mucho O sea Juzgaba mucho Porque sí Es una realidad Mi papá tiene una vida Pues imagínate Tiene cinco hijos Con cuatro mujeres distintas Se divorció Sale con muchas mujeres Y todo eso Y a mí me costaba trabajo Aceptar eso Hasta que un día En una comida Él estaba hablando Él escribe Es una persona muy culta Y hay muchas personas allá Que lo admiran ¿No? Entonces Él estaba Platicando Ni siquiera recuerdo De qué estaba platicando Y me le quedé viendo Y nació ese amor Espontáneo Literal Lo que yo pensé fue Él es tu papá ¿Ya te diste cuenta A quién elegiste Como papá? Y para mí fue un ¡Wow! O sea Sí Pude elegir Infinitas posibilidades Pero lo elegí a él Y para mí fue Él Yo creo que el regalo Más grande Que me pude dar A mí De decir ¿Ya te diste cuenta A quién elegiste De papá? Y a partir de ahí Todo cambió ¿Cómo lo sané? Reconociendo Que fui yo Quien eligió A ese papá Y a esa mamá Y a esas circunstancias Que quizá no fueron fáciles No Pero que en realidad Así tuvo que ser Yo sí A mí me preguntan ahora Oye ¿Fue fuerte? ¿Malo? ¿Sufrido? No Realmente fue Y créeme Que Si tuviera que elegir Otra vez Seguramente elegiría La misma circunstancia Porque Tiempo después Te digo Ya pude platicar Con mi mamá Pude platicar Con mi papá Obviamente Cada quien Tiene su versión Y ahora Lo puedo entender ¿No? Porque cada Cada sentir Es distinto Mi papá me decía Es que Tú sabes Cuando tu mamá Me dijo Que estaba embarazada Si es muy probable Que le haya dicho Que era la madre Soltera Mil, ocho mil Pero ¿Sabes por qué? Porque estábamos Por terminar la carrera Mi abuelo Paterno Lo iba a mandar A estudiar una especialidad Él quería Ya que estudiara Una especialidad Dice ¿Tú crees que yo Me hubiera podido O sea Que yo tenía La madurez De ser padre? O sea No la tengo ahora ¿Tú crees Que yo pudiera Tener Esa madurez? Y es donde Fue Ese Ese vínculo De entender O sea Que yo ahora Que tengo Incluso que soy Más grande Que mi papá Cuando yo nací Pensar en un hijo Es de ¡Claro! Tiene razón ¿Qué sentimiento Se pudo haber generado En mis padres? Para decir Híjole Vamos a ser Padres ¿No? Y ahí es donde También comprendí Que yo De cierta forma Les fastidié Algo en su vida Porque quizá Ellos tenían Otros planes Mi papá Estudiar Una especialidad Mi mamá Quizá también Estudiar Seguir creciendo Y yo llegué En ese entorno Entonces Cuando uno Se hace Responsable Yo también Tuve que Perdonarme Y pedirles Perdón Yo literalmente Les dije Oye Acabo de comprender Que yo también No fui fácil ¿No? Y muchas Muchas personas Dicen Ay si los culpables Son nuestros padres No nos quieren Este Nos pudieron dar más O no me atendieron Y Y a mí me gusta Preguntar ¿Y tú ya te pusiste A pensar Tu llegada ¿Qué tanto Influyó En tus papás? ¿Qué pregunta Tan importante Para que la retomemos Y reflexionemos? Tú ya te pusiste A pensar Tu parte O sea En lo que tú Estás Contribuyendo O sea Aquí Bueno Ya Ya estamos Sensibles Ya podemos Recordar un poco Como de nuestra Historia Y ver Qué tan juzgado Tenemos este vínculo Entre líneas Porque Muchas veces Juzgamos Porque No está El tema Es que Aquí siempre El que pierde El volado Es el papá Ya sea Porque Él Elija No estar O porque Es En muchas ocasiones Como el proveedor Y el que sale Pero la que Acompañe Contiene Es un rol De la mamá Entonces El papá Como que está A un ladito ¿No? Nada más A un ladito Sin embargo Internamente Claro De ahí Nos 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 marca Mucho la vida Y tenemos Como dos Caminos El decir Sí Pero es que Porque Porque estuvo Porque no estuvo Por lo que Me dañó Me lastimó Por lo que me hizo Física Emocional Verbalmente Por sus Indiferencias Y entonces Por todo eso Es que yo no estoy Este Yo no estoy bien O al contrario Lo que tú dices Ahorita me parece Muy importante De decir Ok Seamos objetivos Y veámoslo A la distancia Yo En algún Bueno Cada uno de nosotros Elegimos las circunstancias Antes de venir Y voy a llegar Con Elegimos a un papá Y a una mamá Biológicamente Hablando Hubo todo un romanceo Que yo sí creo Maravilloso Que se dio Para que Llegáramos Con toda la fuerza Y toda la luz Y de ahí Las circunstancias Que justo nos van Templando ¿No Angie? O sea nos van Templando Para decir Hacia dónde Pero hay que Recorrer un buen Trecho Para llegar al punto Que tú nos estás diciendo Este de De reconocimiento De decir Sí Así es mi historia Sí Y hay cosas Que han dolido Sí También yo elegí Esas Esos momentos Y otra importante ¿Cuál es mi parte? Y de esa parte También pido perdón Y tomando el ejemplo Que tú decías De una u otra manera Bueno tú decías Vine a fastidiarles La vida a mis papás Bueno De una u otra manera A lo mejor alguien dice Ay no Porque si me Si me decían Aunque no me siento cerca Sí Pero veniste a hacer Una intrusión O sea Llegaste a algo Nuevo Desconocido Y normalmente Lo nuevo Y lo desconocido Nos da miedo Y no sabemos Qué hacer Entonces el tener Ese valor De decir ¿Sabes qué? Pues perdón También por lo que yo hice Aunque hay cosas Que no entiendo Eso es lo que nos va También liberando ¿No? Y ayuda a quitar Esas capas Que yo creo que Lo que nos decías De esta comida Cuando viste a tu papá Y que sentiste Un gran amor Por dentro O sea Ya estaba ese perdón Otorgado Antes de decirlo ¿No? Verbalmente Ya estaba Comodado O sea Ya estaba Pues como sabiamente Interiorizado Reflexionado Claro Y sobre todo Es Sí O sea También reconocer Nuestro lado ¿No? O sea Porque Te decía A mí me cayó mucho El 20 de Bueno Tú decidiste nacer En esas circunstancias Y esas circunstancias Que tanto También a las otras personas Afectaron O sea Eso me ayudó mucho ¿No? Porque a veces Como hijo Piensas de Ay no Este Yo me merezco Lo mejor Y todo eso Y tus papás O ¿Qué se merecen? ¿No? Muchas personas Creo que No hacemos Conciencia fácilmente De lo que ellos Han tenido que dejar Sueños Que han tenido que dejar Viajes Estudios La casa Eh Y que no Nos lo dicen ¿No? Porque Incluso para ellos Es pesado ¿No? Yo lo pude comprender Hasta que me puse A platicar con mi papá Y no fue así De Oye Este A ver Dime ¿Qué significó Que yo llegara? No Fue en una plática Comiendo Así Que Él solito También Me contó ¿Qué pasaba En su vida Cuando Cuando yo Decidí Llegar Y Y ahí Yo dije Híjole No Creo que Mi papá Sufrió Mucho Porque Nunca nos Ponemos De ese lado Yo sé Que mi papá Me dice ¿Tú crees Que yo no me Arrepiento? Claro que sí Pero En su filosofía Es ¿De qué sirve Arrepentirme? Y es Y la verdad Yo Yo admiro Esa fortaleza De mi papá ¿Por qué? Pues porque Tiene razón ¿De qué servía Culparse? Abandonarme No estar conmigo O nada Él decidió Seguir con su vida Y es válido Yo creo que Muchas personas No estamos Para juzgar Las decisiones De nuestros padres Porque jamás Vamos a saber Lo que sienten O sea Yo lo comprendí Porque mi papá Me lo compartió A su modo Y sabes Yo también digo Muchas gracias papá O sea Muchas gracias Por seguir adelante Porque qué triste sería Que en un futuro Él me reclamara Y me dijera Así como yo En un momento Le reclamé Que él me dijera Así pues Por tu culpa Viví atormentado Toda mi vida Creo que eso A mí no me gustaría Para mi papá Yo Hoy apoyo Apoyo Cada Cada decisión Que toma Y que si se compra Un carro nuevo Y que si se va De viaje Y que si tiene novia nueva Se lo aplaudo ¿Por qué? Porque me está enseñando Día a día Lo que es vivir Él siempre me ha dicho eso Vive Vive Feliz Experimenta Las cosas como son Y crea Tu propia Esencia Qué bonito La verdad es que Qué bonito Y qué Qué regalo Nos estás dando Ahorita Esto de vive Híjole Ya casi nos vamos A tener que ir Vamos a una breve Pausa Sin embargo Al regresar Del corte Vamos a hablar Cómo es que Angie Justamente vive Y disfruta El día a día Estamos en Weldes Ya volvemos Continúa con nosotros Regresamos En un momento Despegamos A la conquista Del universo Net Radio Que haga para ti Estamos para ti Net Radio Ya regresamos A tu programa Welnes Bienestar para compartir Lo mejor de la vida Y bueno amigos Estamos cerrando Este programa Súper interesante De cómo sanar vínculos Padre e hija Padre e hijo Y Angie Nos estaba compartiendo Es Tú Ve que eres Responsable De tu felicidad De disfrutar O de sufrir Siempre hay el camino O sea Siempre tenemos la libertad Para poder Irnos por el camino Que quieras Pero sabiamente Tu papá te dice Vive Y disfruta Y no te lo dice De dientes para afuera Literalmente Él así lo va haciendo ¿No? Entonces qué bonita Esta Esta parte De poderla disfrutar De esta manera Y Fíjate que A veces A veces Nuestras historias Son complicadas O no les damos El valor El valor adecuado El peso justo Y es Ahí qué hacemos Qué hacemos En ese momento Cuando Ya no sabemos Como para dónde Para dónde ir O qué hacer Para qué Para otra vez Enfocarnos En este Disfrutar En este Día a día Cuando vemos Sentía Nublado Y gris Ok Yo Yo creo Que Yo no te puedo No te puedo decir Que Ahora vivo feliz Todo Todo el tiempo Estoy feliz Todo el tiempo Pero El poder Reconocer De esa historia El poder O el querer Realmente El querer Perdonar A mis Papás Pero en este caso A mi papá Fue la cosa Más maravillosa Que pude O la decisión Más hermosa Que pude tomar Porque Bueno No sé si sepas Pero la relación Que llevas con tu papá Va a determinar La relación Con todos los hombres De tu vida Entonces Para mi Es fundamental Eso Porque Porque Es cierto Ese perdón Me ha Podido tener La posibilidad De Casarme Con un gran hombre Que juntos Estamos haciendo Muchos proyectos Poderte relacionar O sea Yo siempre digo Cuando las personas Me dicen Es que mi papá Esto lo otro Perdónalo O sea Y si se puede En realidad Si se puede Lo que pasa Es que muchas personas No quieren perdonar ¿No? Porque los quieren Tener Seguir Atrapados Para poderles Quizá después Reclamar algo Yo en mi caso Digo No Yo suelto a mi papá Porque él merece También ser feliz O sea Ese regalo Que a mi me dio De decir Tu felicidad Depende de ti Yo también le digo ¿Sabes qué papá? Por mí No te preocupes Yo estoy bien Cuando tenemos La oportunidad De platicar Platicamos Super padre Ahora si es un padre Bien padre Pero sé que él está En su mundo Y también sé que él me piensa Y sé que él me piensa En mi mundo ¿No? Definitivamente El sanar Ese vínculo Con el padre Abre muchas puertas Así es De amor O sea De amor Y que a su vez Activa Ese poder creativo Que tenemos O sea Eso para mí Es muy fuerte Es lo que me da La fortaleza Es la seguridad Ya dijiste dos cosas Bueno Que quiero Recalcar El primero es Cuando sanas La relación Con tu papá La estás sanando Con todos los hombres Que te vas a relacionar Y no nada más En la relación De pareja Sino En el trabajo Con los amigos Así que con todos los hombres Con los que vayas a tener Con los hermanos Claro Con los primos ¿Por qué? Porque siempre viene Ese recuerdo Subconsciente Y ahí está Entonces en la medida Que Exacto Este más alineado Más armonizado Más Más limpio Más puro Más lo vamos a A fortalecer Y entonces es ahí Cuando lo podemos Estar disfrutando Dices tú Si dejamos ya limpio El 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 vasito Pues ya Lo que entre Lo vamos a poder Disfrutar como ese Aroma ¿Verdad? Que si era Por ejemplo Una Taza que tenía café Y no la limpio Pues obviamente Va a seguir oliendo Va a tener Este Esos residuos de café A cuando la lavo Y esta lavar Es cuando lo sano ¿No? Cuando lo reconozco Entonces Uno es eso ¿Para qué? Para que todo lo que entre Ya esté en esta parte limpia Ya esté en esta elección Es una elección El vivir este Este vínculo En la armonía Tiene que ver con que si yo Así quiero Pero si lo elijo Porque si puedo Y Y además nos corresponde Y la otra importante Que decías es El poder creativo Sí A mí me parece que también Esta línea es muy importante ¿Por qué? Porque ya no hay ruido En el sistema ¿No? Exacto Y sobre todo Porque Pues tu papá Es esa Es esa imagen ¿No? Si quieres hacer algo Con tu papá O muchas personas Dicen Es que a mí No Me ha hecho Cosas imperdonables Yo siempre digo Bueno ¿Y qué tanto Quieres seguir sufriendo En ese pasado? Porque eso ya no existe Hoy tienes la oportunidad De crear una Nueva vida Y al menos yo así Lo decidí Y lo único Realmente Que se necesita Para crear esa nueva posibilidad Es que lo quieras hacer O sea que ya quieras Soltar esa historia triste Que seguramente Va a haber momentos En que la vas a recordar Y la vas a sufrir Y vas a llorar Llora Yo por ejemplo Ahorita les hablo Y Y me entra el sentimiento Y seguramente Al rato me voy a poner a llorar Pero no ya en el sufrimiento O sea Sino en el Híjole Me acordé Me duele Y lo voy a soltar Porque hay cosas Que seguir adelante O le voy a hablar O sea A lo 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 que quiero hacerles notar Es de que depende de uno O sea El seguir atormentados Por lo que fue O por lo que no fue Yo Sufría mucho Porque Yo Nunca había ido a tomar Lo que más Anhelaba de niña Era que me llevaran A tomar un helado Que mi papá Me llevara A tomar un helado Lo que más quería Era Que mi papá Me llevara Por un helado Y eso lo sufrí Mucho de chiquita Y Realmente Eso depende De cada uno Lo cumplí Mi sueño Y fue algo espontáneo Mi papá Estando ahí en Cancún Me dijo Oye mira Vamos a subirnos Al trenecito Y me compro Mi helado Realmente Nunca es tarde Para hacer las cosas Que siempre quisiste Pero eso depende De uno No depende No depende De los demás Hay que abrirse Hay que platicar Hay que decir Que se siente Y eso Eso nos libera mucho Y sobre todo También es ponerse Del lado de tu papá O sea Del lado de ver Como vivió Que tú llegaras Y también Querer entender Esa parte Porque no es fácil Ser padre No es fácil Creo que No 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 nos enseñan Lo que sí estoy Completamente segura Es que el amor Está en lo que das Entonces si tú crees Que tus papás No te han amado Que tu papá No te ha amado No te esperes A que él te ame Amalo tú Y verás Qué diferencia Hay en la vida Qué bonito Angie La verdad es que No es Lo que dices De teoría Sino cómo lo vives Y cómo lo vives Desde el corazón Ya les decía Que ya tengo Un ratito De conocerla Y yo admiro mucho Esa fortaleza Esa determinación Y esas ganas Siempre de De seguir Y sobre todo Saben que Del contactar Con el dolor Angie Eso es algo Que yo admiro De ti Porque dices Si hay algo Que me está doliendo Y voy a buscar Qué es Para agarrarlo Y sacarlo Y volver a estar Otra vez En mi centro O elegir Cuál es mi nuevo camino Y dentro de todo esto También les quiero decir Que Angie eligió Hacer también Una especialidad En coaching Sí ¿No? Así es Que esa También es una parte Maravillosa Porque ahora Ella tiene también La posibilidad De acompañar En procesos ¿Por qué? Porque ahora sí Que ya no te las cuentan ¿No? Ya las sabes Oye Angie Bueno Ha sido un placer De veras Enorme Yo me quedo Con una Un gran gozo Una gran esperanza Una gran Oportunidad Que tenemos De reconocer A nuestros papás Estén En esta vida O ya no estén El mío va a cumplir Diez años Que decidió Mudarse Al cielo Sin embargo El decir Sí es cierto Papá Tú siempre estuviste Para nosotros Sin embargo Nunca me puse Tanto en tu lugar De que A ti como te iría Pero sé que Pese a eso También Disfrutabas la vida Y así la compartías Es como vivo Es como vivo cada día ¿No? De mí depende Si lo vivo feliz O si la vivo triste Porque O sea Yo sé que están Aunque no los vea Están Y están Muchas fuerzas Apoyándonos ¿No? Que nos pide la vida Ser nosotros mismos Realmente Lo que te pide la vida El universo Como lo quieras ver Es ser tú Pero esa creación Te corresponde a ti O sea Te corresponde a ti Desde lo que hay hoy Hacia adelante Porque Esas circunstancias Pasadas Al menos a mí No me definen Al menos a mí Yo decido No darles El poder Para definir Quién soy ¿No? Y Y bueno Yo me siento Exitosa Es algo que también Creo que es Consecuencia De este perdón O sea Del saber Procedo de Alguien muy exitoso Soy exitosa Por eso lo elegí a él O sea Para que me mostrara Ese camino Que me lleva No solo al éxito Profesional Sino al éxito Espiritual O sea Al poder vivir Plenamente Disfrutar Vivir sin Sin limitaciones Ha cambiado todo Incluso en el aspecto Material Que antes te decía Híjole Pues yo decidí Elegir una carrera Por este aspecto Ese perdón Me ha abierto Toda posibilidad O sea De muchas cosas He conocido Gente maravillosa Sigo conociendo Ahorita Con la empresa Que fundé Con mi esposo Es la experiencia Más enriquecedora Que he tenido En la vida Y realmente Es por haber soltado Toda esa historia Y el decir Bueno ya Que padre Y ahí está mi papá Mi papá todavía vive Y ahí está mi mamá Y con mi padrastro Yo también lo perdoné Y me llevo Y me llevo muy bien Aprendí que a él Tampoco lo enseñaron A amar Y que su forma De expresar el amor Quizá fue a través De esa exigencia A través de esos golpes Porque él así creció Entonces Siempre les digo Yo soy muy bendecida Tengo dos papas Muchas gracias Y gracias por compartir Amigos Espero que esto nos sirva Y nos llegue al fondo De nuestro corazón Para tomar decisión Hacia adelante Y disfrutar la vida Bueno Angie Pues muchas gracias Te agradezco Que hayas estado Con nosotros Gracias a nuestro productor Checo Negrete La semana que entra Los esperamos amigos Quédense aquí En Net Radio Yo me despido Soy tu amiga Zulaira Y te deseo Un feliz fin de semana Recuerda Transforma tu vida Vuelve a tu esencia Hasta pronto Adiós Muchas gracias Gracias a ti